Sábado 18 de septiembre, el Hotel La Mansión de San José de las Matas presenta en su área de espectáculo al artista que todos quieren ver y escuchar el más pegado del momento, Héctor Acosta, el torito Sábado 18 de septiembre, en el Hotel La Mansión acompañados a disfrutar de un artista completo con una orquesta grande Héctor Acosta, en concierto bailable Sábado 18 de septiembre, el área de la piscina del Hotel La Mansión estará de gala con Héctor Acosta Información 809-571-6868 Boletas a la venta en el Hotel La Mansión Max Music, Chiqui Music y Don Fefonet Center